Lo primero que controlamos son las expectativas. Uno, ¿cuánto quieres ganar? A medida que te metemos en la rueda, intentamos no sacarte. Si el talento es bueno y está bien cuidado, va a trabajar bien contigo. El futuro del talento van a ser carreras no lineales. La gente va a ir a la uni, de repente se va a pirar un año a la uni y se va a hacer un viaje, va a currar en Australia en una granja... Lo tenemos claro. Esto es una cosa que de aquí a 10 años va a crecer radicalmente. Mi mujer se había quedado embarazada, que me había dejado un trabajo estable, que tenía mi vida solucionada y que me había metido con unos chavales 10 años más jóvenes que yo a cambiar una industria. En ProductHackers hacemos crecer negocios con nuestra metodología basada en datos y experimentación. Y en nuestro podcast te traemos las mejores historias de crecimiento. La nave ya está lista, así que despegamos. Bienvenida, bienvenido a Growth, el podcast de ProductHackers. Yo soy Corti y hoy tenemos con nosotros a Adrián de Pedro y Jaime Castillo, dos de los fundadores de Shakers. Una startup cuya misión es ayudar a empresas y freelance a conectar y trabajar de manera exitosa y que, bueno, va como un absoluto tiro. Ya cuenta con miles de freelancers en su plataforma, cientos de empresas utilizándola como marketplace de atracción de talento, incluyendo a gigantes como Inditex y muchos otros. Adrián, Jaime, bienvenidos por aquí. Gracias, Corti. ¿Qué pasa, Corti? Lucas, muchas gracias. Oye, encantadísimo de estar aquí. Teníamos muchas ganas de hablar de temas frikis de ProductHackers y de Growth, que es lo que nos mola a nosotros. O sea que, nada, muy guay. Y juntarme con Jaime en un podcast, que esto no se ve todos los días. Esto es exclusivo, esto es exclusivo. Tenemos con nosotros también, como decía por aquí Jaime, a Lucas, de ProductHackers School. Lucas, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Y con muchas ganas de entrar en las tripas de Shakers, que yo lo conozco, pero quiero conocerlo mejor, porque tiene pintón. Bueno, antes incluso de preguntarles, te pregunto a ti, ¿qué es lo que más te mola de Shakers, Lucas? Ostras, qué buena pregunta. Me dejas ahí como en el spotlight. Pues tío, me flipa. La verdad es que los founders son top. Yo conocí a Jaime hace dos años o así. Intenté venderle y al final acabamos tomando una cerveza bastante divertida. Y mola mucho. Sobre todo yo creo que el producto es top, porque resuelve un problema y tiene pinta de que va a más. Es decir, con todo lo del COVID y todo lo de trabajar en remoto, es que el problema se resuelve con esa plataforma. Yo lo siento así. De hecho, acaba de entrar un amigo mío en Shakers, porque le crucé con Jaime. Y creo que, vamos, es una oportunidad top. Entonces, yo solo estoy con los ojos muy abiertos para ver cómo lo petan. Seguro, seguro. Chicos, Jaime Adrián, si quieres unir, le pregunto. Os lanzamos preguntas individuales y si queréis luego contestar otro guay, pero por hacer más fácil la conversación. Jaime, cuéntanos tú un poquito qué es Shakers y cómo surge la idea, para dar un poquito más de contexto. Bueno, Lucas nos ha pintado demasiado bien. No molamos tanto, ¿vale? Para bajar expectativas. Nada, es una broma. Bueno, nosotros, Corti, la verdad es que tenemos una historia muy divertida, porque los cuatro founders venimos en nuestra carrera profesional a emprender diferentes proyectos. Hemos trabajado para Mediana y Gran Empresa y trabajábamos como freelance, ¿no? Porque éramos unos culos inquietos y siempre hacíamos cosas de freelance, cada uno de nosotros. Y entonces, hace unos años empezamos a coincidir en proyectos, tío, y lo que empezamos a sentir cada vez que trabajábamos juntos, pues, es esa magia cuando te juntas con alguien con el que tienes química y que cada cosa que tocas sale bien, ¿no? Y entonces, nos empezamos a conocer uno, otro, 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 hasta que empezamos a trabajar los cuatro juntos en proyectos. Y trabajamos como freelance, aparte de nuestros proyectos principales. Y, bueno, nosotros hacíamos proyectos para, desde startups hasta grandes empresas. Y nuestros proyectos eran proyectos de transformación digital, donde luego se requería un fuerte desarrollo tecnológico. Y las empresas que nos contrataban, joder, tenían un problema que nos trasladaban, ¿no? Que era, oye, chicos, nos flipa este proyecto, pero no tengo equipo y me cuesta mucho retener a mi equipo de desarrolladores para hacer proyectos. ¿Nos podéis ayudar? Entonces, montamos un formulario como Cachondo Online, donde decíamos algo así como, si eres developer y estás hasta los huevos de tu curro de mierda, aquí montamos equipos de élite para proyectos súper guapos. Apúntate, ¿vale? Era algo así. Y entonces, en el COVID, entonces así montábamos equipos y hacíamos proyectos. ¿Qué empezamos a ver en el COVID? Joder, que ese formulario empezó a pitar mucho, ¿no? Y se empezó a apuntar mucha gente y corría mucho el boca a boca entre freelance que eran buenos, gente que era buena y que era una crack, pero quería trabajar como freelance por la flexibilidad y, bueno, por tener más impacto, tener más gestión de su vida y así. Y entonces ahí empezamos a, entonces ahí vimos claramente la oportunidad, ¿no? Coño, las empresas no están mirando y no están sabiendo contratar freelance sin entender que hay un pool de talento en el mundo tech de freelancing. El mercado laboral está yendo en esta dirección y cada vez va a haber más freelancing y cada vez se va a trabajar más por proyecto. Y aquí hay que digitalizar todo este proceso, hay que generar confianza y hay que hay herramientas a los dos lados para que esa conexión suceda, ¿no? Y haya magia. Y nada, ahí nació Shakers y esto fue hace dos años y medio y hasta aquí hemos llegado de momento. Que ya es, habéis ido absolutamente toda velocidad. Has hablado del tema de los freelance, que yo creo que hace unos añitos muy seguramente en España tenía, no iba a decir mala prensa, ¿no? Pero la gente no quería ser freelance. Pero sin embargo, yo creo que a día de hoy, tanto en España y más a nivel internacional, ha cambiado mucho, ¿no? Es decir, el tipo de relación que buscamos laboral es muy distinta y de hecho últimamente he visto muchos perfiles incluso de sea level, ¿no? Con ese rol de fraccional, sea en modo fraccional, lo que sea. ¿Por qué? Porque hay un momento donde determinados perfiles buscan estar en más proyectos porque es más divertido y aprenden más, pero incluso compañías más iniciales tipo startups y demás pueden disponer de una pequeña parte de un perfil muy top en lugar de tener un perfil completo pero a lo mejor con mucha menos experiencia. ¿Cuál es vuestra visión sobre cómo está cambiando el mercado en este sentido, tanto en España como a nivel internacional? Yo creo que las compañías, las compañías al final, se tienen que adaptar a abrazar este, bueno, el tema del freelance y el tema de los externos porque muchas veces nos centramos en oye, no, yo quiero que me equipe en house y que todo se quede en casa, etc., ¿no? Entonces, pero cuando abres la, cuando preparas tu organización, cuando preparas tu casa para poder trabajar con externos y realmente empiezas a absorber lo mejor de los freelance y te das cuenta que tu equipo cada vez es mejor y brilla más, bueno, yo creo que ahí esto está cambiando, el mindset está cambiando y lo que ahora las empresas se tienen que preparar es, oye, ¿cómo adapto mi organización para que podamos trabajar con externos? Y que la gente no los vea como clásicamente los han visto, típicos auditores, consultores que vienen a tocarme un pie, sino a recibirlos con los brazos abiertos, entendiendo que un freelance vive de la calidad de su trabajo, que va a venir, te va a dar lo máximo desde el principio y cuando acabe se va a otro proyecto, ¿no? Eso a nivel organización, a nivel internacional. Sí, o sea, a nivel tendencia de escorting un poco, vamos a ver, lo has dicho y es así, en España la cultura autónoma, la cultura freelancing vamos por detrás, o sea, en Estados Unidos o en Reino Unido tú hablas de contractors y desde hace años ya existe una concepción de que hay gente muy buena que quiere trabajar por proyectos. En España vamos un poco tarde, ¿no? En este sentido, pero creo que el COVID nos ha pegado un empujón fuerte y nosotros nos hemos subido a esa ola y estamos haciendo bandera y estamos haciendo mucha educación, ¿no? Y un poco la tendencia hacia dónde va, joder, pues la tendencia va hacia que las empresas están empezando a entender y en los comités de dirección se está empezando a hablar de que es fundamental tener tu equipo core interno y esto nunca va a dejar de ser así, ¿no? Dependiendo de qué compañía, pues en mayor o menor medida, con mayor o menor flexibilidad, ¿no? Hay muchas cuestiones ahí dentro, pero lo que desde luego las compañías están empezando a preocuparse es por tener una estrategia para aprovecharse también de toda la fuerza y todo el mercado laboral de perfiles que quieren trabajar por proyectos, que quieren trabajar de manera flexible y con todas las ventajas que esto tiene, ¿no? Porque tradicionalmente podrías decir que una consultora o una agencia puede potencialmente ser algo parecido en algunos sentidos y hay algunas muy buenas que lo hacen muy bien, pero hay otras muchas que muchas veces pues contratas talento que no es tan bueno y que te están cobrando un dinero excesivo por ese talento, ¿no? Cuando con un freelance tú puedes acceder a talento muy bueno a un precio muy razonable, ¿no? Entonces, bueno, es una nueva manera de trabajar y hacerlo a través de plataformas pues permite a estas grandes empresas hacerlo de manera segura, ¿no? Que es el gran problema del freelancing, que es esa seguridad, esa garantía, esa parte legal, esa parte financiera, ese coñazo de proceso de burocracia, de cada vez que de alta un freelance que tengo que hacer mi proceso interior de compliance de proveedores y todo este rollo. Oye, pues ahora tienes plataformas tecnológicas como Shakers que te hacen, que te han digitalizado todo ese proceso y que permita empresas como Inditex o como LKS Grupo Mondragón o como Grupo Vas en Madrid en cuestión de menos de una semana desde que tiene necesidad tener a alguien trabajando y todo el papeleo se lo han ahorrado porque nosotros lo que damos es todo el sistema para que todo el compliance, toda parte administrativa, pues sea súper fácil y ejercer de paraguas, ¿no? Para contratar freelance. Sí, cuando nos juntamos para montarse y que ya hacíamos orgánicamente de ir trabajando en proyectos con nuestros amigos freelance igual que nosotros, pues es esto exponencial, es asegurarte de que esta persona es buena porque todo el mundo está verificado en la plataforma y cuando esa barrera de confianza la pasas y lo pruebas, nadie se echa atrás, o sea, es decir, ahora todo el mundo, el 40% de nuestros clientes repite, ¿no? Y es parte de nuestro éxito el poder retener y hacer que todos los clientes repitan. Pero es una cuestión de confianza, o sea, es decir, cuando, si el mercado español empieza con el tema del freelancing y tienes a la primera una mala experiencia porque te dejan tirado, ya se habla mal de esto. Si a ti te aseguran que tienes gente de calidad y que en el caso de que pasara algo ponemos y te buscamos a otro perfil para seguir en el proyecto, pues, bueno, todo esto ya cambia, ¿no? Claro, a mí me parece brutal la parte de quitar el compliance para la empresa. Eso me pareció, en el podcast de Indy me pareció brillante porque digo, es que claro, un Inditex entra y si de verdad le gusta el servicio va a repetir seguro, como decís, ¿no? Que repite varias veces. Yo quería llevar un poco la conversación por la parte más de los freelance porque, bueno, lo que me surge en la cabeza es los freelance, lo que más les putea es la incertidumbre, me imagino, ¿no? De estar ahí, ¿cómo vosotros atacáis ese problema de los freelance? Porque entiendo que de otras formas ayudáis a que sea más fácil su día a día, pero eso que quizá es lo que más genera barrera de entrada para una persona decir, me voy a lanzar, por mucho talento que tenga, a ser freelance. ¿Cómo lo solucionáis? O sea, nosotros, pensar que nacemos de ser freelance. O sea, esto está creado por y para ellos, para solucionarles los problemas. La visión de Seikers, sabéis que esto es la primera pata. La idea es ir abriendo servicios en torno a todos los problemas y la vida solitaria, en muchas ocasiones, de lo que es el mundo del freelancing, pues temas legales, gestoría, incluso educación, poder optar a nuevos proyectos porque se me forman una determinada skill. Bueno, por ahí es la idea de ir creciendo, ¿no? En relación a la incertidumbre, Lucas, mira, nosotros, para que entendáis cómo tenemos organizado el pool de la parte de la oferta, de la parte del talento, ¿vale? Tenemos diferentes perfiles. No tiene nada que ver una persona que lleva 15 años siendo freelance y tiene su cartera de clientes y su red montada, a gente que tenemos hasta un tipo de perfil dentro de la plataforma que es gente que está trabajando en empresas, que está quemada y que nos dice, oye, me flipa Seikers, me voy a trabajar como freelance por proyectos, pero no me atrevo. Si me encontráis un curro guapo en que me aseguréis un poco esta banda salarial durante, por lo menos, el primer año, me lanzo con vosotros y me hago freelance. También tenemos gente de este tipo, ¿vale? Entonces, tenemos perfiles freelance que tienen experiencia, perfiles recién freelance, squads o equipos que tienen a veces una sociedad incluso de entre 5 y 10 personas que trabajan por equipos para proyectos, que es muy interesante también. Y, por último, a este perfil que llamamos el potencial free worker, ¿no? El que está en la rueda, pero que quiere salirse de ella y que nos ve como una oportunidad y están ahí, ¿no? Entonces, bueno, mapeamos un poquito de toda la gente que se registra y que nos pide acceder a Seikers, que es alucinante, que no para de crecer de manera ultra orgánica y por boca a boca. Bueno, pues, tenemos un registro muy chulo donde van diciéndonos todas sus skills, hacen un test de personalidad, nos dicen el tipo de proyectos que tienen que trabajar, hacen un test de valores, hacen test técnicos y lo que tenemos muy guay es que nosotros tenemos una especie de lista de espera, ¿no? Entonces, tú vas a ir consiguiendo puntos, haciendo diferentes test o pidiendo referencias a clientes pasados o diferentes accionables que puedes hacer de gamificación y cuantos más puntos tienes, más probabilidad de que te dejemos entrar, ¿vale? Pero lo más importante es que no te dejamos entrar hasta que la demanda de lo que tú ofreces no existe, ¿vale? Por lo menos para que tengas oportunidades de encontrar curro. Entonces, nuestra visión no es tanto ser como la típica plataforma de freelancing 1.0 como Fiverr, Maldito Asistas, de tener decenas de miles, centenas de miles de freelance y tener un share de su cuota muy pequeñito. Nuestra visión es más tener una comunidad de talento acotada, bien en capas, aportar valor a las diferentes capas y que en la capa central o donde la gente que ya pueda acceder a proyectos, pues seamos significativos para ellos, ¿no? Tengamos un share relativamente alto con ellos y tener a gente muy fidelizada a la que les representemos, bueno, una cuota importante de sus ingresos anuales, ¿no? Aquí siempre nos gusta decir, para que lo entendáis, que en Shaker sabemos que si juntamos la vida profesional y el corazón de la gente, el resultado es inmejorable, ¿no? Porque si tú trabajas en algo que te gusta, es la leche. Entonces, nosotros no juntamos solo Java con Java, como juntan los demás. Nosotros juntamos a Juan con María o, ¿sabes? Vamos un poco más allá porque sabemos que si tú estás a gusto donde vas a trabajar con gente, con un squad guay y con un cliente top, si tú te entregas al 200% y ese es el objetivo. De hecho, esta mañana han estado por aquí los de... ¿Se puede contar esto? Han estado por aquí el Neotech después de un año y medio trabajando en el proyecto que presentamos y el proyecto que ha estado Edu, que es nuestro doctor en indígena artificial, y han estado aquí un poco verificando que realmente tenemos a un doctor en indígena artificial que lleva un año y medio construyendo un modelo de matching que se basa no solo en skills, sino que se basa en también la parte cultural y de valores y en la parte de la personalidad. Y está guay porque empieza ya nuestro indígena artificial, nuestro algoritmo, a ser algo relevante y a no ser, hey, indígena artificial, sino realmente que nos está aportando valor. Que el match ya está siendo bastante relevante para la toma de decisiones del freelance, de la empresa y nuestra... A lo mejor para frutas, Paco, la parte cultural le importa un mierdo. O sea, lo que quiere es tener una web o un e-commerce, perfecto. Pero a medida que van creciendo las empresas, la empresa es un poco más grande, eso es un check obligatorio. Es decir, si no hay match, no te entrevistan y no hay prueba técnica y no hay nada, ¿no? Entonces, bueno, esto es orgánicamente que nos vamos aprendiendo y seguimos aprendiendo en la rueda de ir creciendo, ¿no? Antes habéis dicho, ¿no? Otras soluciones preexistentes a Seikers, no, Fiverr, Maltit y demás. Y seguramente esté equivocado, ¿no? Pero mi sensación es que esas plataformas quizás están más pensadas para trabajos puntuales. Y yo cuando os he escuchado, pues eso, en el podcast Inic o en el cotilla sobre vosotros, si me ha dado sensación como que Seikers es como una propuesta más orientada a una gestión laboral más intensa, ¿no? O hacer un proyecto más completo, a un tipo de cliente más exigente, ¿no? No te pido un diseñito de 50 euros y ya está, sino es quiero hacer un proyecto muy interesante contigo. Sí, te pongo un ejemplo. Seikers nace y su gran diferencia es que nosotros generamos equipos. Es decir, cuando yo era freelance, yo optaba a proyectos de, por ejemplo, seo de alta envergadura, pero yo optaba a mi nicho. Jaime en Growth optaba a otras acciones en su nicho. Pero juntos optábamos a proyectos más grandes, a clientes más estables, que nos aportaban más dinero. Entonces, Seikers ataca la generación de squads. Sean desconocidos, gente desconocida, que somos los cuatro, que no nos conocemos de nada, nos juntamos, uno decide ser el PM para tener esa relación más extensa con el cliente, por lo tanto cobra algo más y trabajamos los cuatro o que los cuatro, como decía Jaime, ya somos un squad predefinido en la plataforma y nos apuntamos juntos. Entonces, todo eso son las variables, son variables de ese match para poder trabajar en los proyectos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Corti, efectivamente, las plataformas de Geekworks son cojonudas, que fueron el inicio de todo eso, las primeras plataformas de Filant en 2007, Fiverr, me parece, y después con su conciencia de aparición de Freeworker, bueno, Malt y todas estas, ¿no? Bueno, son plataformas que la economía se llamaba Geekworks, ¿no? Tickets bajos, proyectos pequeños, muy puntuales, y esto es lo que eran, y lo hicieron muy bien, y bueno, hay varias que valen billions, ¿no? Y bueno, creo que hace unos años estamos empezando a aparecer la segunda generación de plataformas de trabajo por proyectos, y esta segunda generación, creo que unas cuantas de nosotras, Shakers quizás en particular, nos estamos centrando en, efectivamente, ir a, bueno, tickets más altos, clientes que entiendan que quieran contratar perfiles de alto valor para proyectos de alto valor. Y la parte de los equipos es como nuestra obsesión, ¿no? Y nuestro sueño, porque creemos que si le metes a capa de equipos con ese potencial capa social en un futuro, por ahí hay mucha, es muy interesante la jugada, ¿no? Justo. Y aquí un segundito, Lucas, porque me molaría conectarlo con lo que hacíamos antes, ¿no? Del mercado. O sea, yo sí que veo que en todo el mundo, y se habla mucho de que el mercado de los freelance va a crecer mucho porque lo que queremos tanto los profesionales como las empresas es un tipo de relación distinta. Es decir, el trabajo para toda la vida pues es algo que ya se está acabando y se va a acabar y que seguramente no tenga tanto sentido. Y lo mismo, yo creo que Cubrisa hay un espacio de visión muy interesante, que es ya no solo hoy, sino las empresas del mañana pues seguramente tengan un porcentaje mucho más alto de freelance pero necesitan gestionar una relación completa que no solo sea algo puntual. No sé, o sea, mi impresión es que sí que se puede acabar siendo un sistema operativo para todo esto, por decirlo así. Eso era y es parte de nuestro argumentario, ¿no? De visión, ese sistema operativo, ¿no? Somos un sistema operativo para que los freelance y las empresas trabajen en proyectos de manera exitosa. Eso lo hemos dicho mucho y esa palabra de sistema operativo era el claim del principio. Al principio sobre todo hablábamos más de esto, no es que lo hayamos perdido, sigue existiendo y lo seguimos diciendo, ¿no? Pero bueno, que en resumen esa es nuestra visión, ser la plataforma All-in-One donde empresas puedan gestionar sus equipos de freelance y esos equipos de freelance que no sean gig workers, que sean, pues si tú tienes tu equipo interno y tú tienes tu equipo de people que te gestiona tu equipo interno y tú tienes tu chief freelancing officer que te gestiona tu pool de freelance y chief freelancing officer nos descojonamos. Pero es que existe en Estados Unidos y lo pones en LinkedIn te encuentras ya bastantes chief freelancing officers que a mí me flipa esto, porque claro, está muy guay. A ver si llega a España esto, el primero que se lo ponga le van a vacilar seguro. Es un poco como lo que comentabais en el podcast de Indic de la nueva consultoría, ¿no? Es un poco como cerrar ese gap con el nuevo mundo que viene del freelance que quizá, no sé si os gusta ese approach, pero es un poco transformar eso, ¿no? Es transformar. Estamos en un triángulo entre lo que es el freelancing tradicional, la consultoría tradicional, el headhunting tradicional y ahí en medio aparece el concepto freelance y aparece una tecnología que está dispuesta a coger todos esos componentes y a reinventar, ¿no? Ya sabéis que las mejores invenciones son reinvenciones que cogen diferentes componentes, los juntan y hacen un approach único, ¿no? No estamos reinventando la rueda, o sea, el contratar servicios profesionales de la tecnología no es lanzar cohetes a la luna, ¿no? Pero bueno, todo, yo creo que en la ejecución, ¿no? Y en el proceso está la magia de estos proyectos, Y ahí es donde nos estamos centrando mucho nosotros. Sí, yo creo de hecho que cuando, yo que sé, alguna vez he mencionado Shakers y de nada, otro marketplace de tal, en el fondo cuando lo conoces más es cuando te das cuenta de lo que tiene de especial, ¿no? Que es un poco estos 20 minutos de conversación, Yo quería preguntaros en base a lo que estábamos hablando de esa cultura, ¿no? Y de ese talento como de nicho más pequeño, ¿no? Que es una red más cuidada, ¿cómo habéis hecho? Porque eso es lo que creo que más me interesa, típica referencia del huevo y la gallina de los marketplaces, ¿no? de que viene primero el talento freelance o las empresas, ¿no? ¿Cómo habéis hecho para crear esta comunidad tan potente y hasta el punto que cuáles han sido las claves de vuestro éxito o bueno, lo que lleváis hecho hasta ahora, ¿no? Yo creo que, yo creo que la parte, la parte del talento, nuestra red, poco a poco, esto se fue generando un boca a boca. Lo bueno, que digo yo, lo bueno siempre atrae a lo bueno, ¿no? Entonces, el ir buscando a los mejores en determinadas disciplinas, ir validándolo, incorporándoles a la comunidad, contándoles lo que queríamos hacer, los problemas que queríamos solucionar, poco a poco se fue corriendo la voz y empezaron a aparecer clientes, ¿no? Al punto de que todos los clientes que, pues, habéis nombrado os han entrado orgánicamente. O sea, no, a mí siempre me gusta decir que muchas veces la gente se le llena la boca, ¿no? de decir nombres de clientes y es amigos de sus padres o algo así, ¿no? No, esto 100% orgánico, 100% growth, poco dinero, mucha imaginación, mucha creatividad. Sí, nada, bueno, y respecto a qué vino primero, nosotros, daos cuenta que un poco por suerte y un poco por estar ahí, nuestra fase MVP vino ya traccionada. O sea, nosotros, antes de montar Shake es producto, ya teníamos clientes, teníamos una red de freelance manual, hacíamos proyectos y ya habíamos validado el pain, ¿no? Y ya habíamos creado una pequeña red de freelance muy buenas a nuestro alrededor y teníamos una base de clientes. Y es ahí cuando decidimos crear un producto digital donde intermediar todo esto para hacerlo de manera exponencial y tener un impacto exponencial. Entonces, lo guay es que cuando decidimos ir por la vía de fondos de inversión, levantar pasta, ser exponenciales, la fase de 0 a 1 de haber creado tu base de usuarios de los dos outs del marketplace y tu tracción inicial y tu variación de pains, ya lo habíamos hecho. Con lo cual, esto nos permitió levantar una primera ronda relativamente rápido en 6-7 meses desde que lanzamos el producto y de ahí crecer relativamente ágil, ¿no? Porque teníamos ya esa variación hecha. ¿Qué levantamos primero y dónde pusimos más foco al principio? Como creo que la mayoría de los marketplaces, así como que tengo ahora mismo en la cabeza, la parte de la oferta. Yo si montas un marketplace, seguro que primero haría una estrategia para levantar una oferta base y con esa oferta base ya ir a vender. Y eso fue un poco nosotros como lo planteamos, Lucas, ¿vale? ¿Y cuál está siendo la estrategia para seguir creciendo esto, estos dos lados del marketplace? ¿Cómo es el approach para seguir escalando? Fueron que tenéis lista de espera, no entiendo que eso lo tenéis trabajado y encima, bueno, adelantado y el approach de más empresas, entiendo eso, product-led-growth versus sales-led-growth que hacéis en cada lado, ¿cómo lo empujáis? Bueno, pues en la parte de talento, efectivamente, con esa comunidad base lo que creamos son, tenemos una estrategia base de branding, ¿vale? Hacia el freelance, ya sabéis que nuestro posicionamiento es el concepto talent first, ¿no? Y poner al talento en el centro y entonces hemos creado un branding y un storytelling muy fresco para la parte del talento y eso combinado con la red base que construimos de talento que nos invertimos ahí más los primeros meses con estrategias de growth hacking más un programa de referral bastante interesante pues ha hecho que vaya creciendo de manera orgánica, ¿no? Boca a boca referral, un buen branding diferente y posicionado hacia el talento y una base inicial que construimos a base de estrategias de growth hacking que os podéis imaginar pues que fue con LinkedIn Jobs, en grupos de tema de freelance y tal, que hicimos al principio, ¿no? Entonces, por la parte de talento ahí está un poco el enfoque y lo tenemos todo muy product-led growth con landings, con unos flujos buenos, con unas herramientas para hacer referral inteligentes y demás. La parte más compleja yo creo, en la parte de adquisición y growth pues es más el modelo B2B, ¿no? Que es más la parte de empresas. Pues ahí tenemos ahora mismo un modelo más 6-led, aunque para este año ya haciendo el forecast de todo el año, producto tiene su propia línea de revenue que tiene que generar con estrategias de product-led porque ya tenemos el flujo completo montado de adquisición y están empezando a entrar los primeros clientes que entran solos, publican solos y se cierran solos y se activan solos. ¿Cómo? Explícalo. Bueno, ahí ya os digo, ahí lo que hemos lanzado es pues mecanismos, hemos hecho muchas pruebas de test A-B de nuestra web, de ver si un cliente rellena un formulario y es mejor que le llame alguien de nuestro equipo, si le lanzamos un formulario que nos diga cuatro cosas de su necesidad y nosotros le ayudamos a seguir o caminos autónomos en los que nos da toda la información a medida que va rellenando su necesidad vamos dándole un scoring y recomendándole los cambios que tiene que hacer si quiere hacerlo solo. Es decir, porque cuidamos mucho las expectativas, ¿no? Antes hablabais del tema de la oferta. Cuando alguien entra nosotros le pedimos mucho pero le decimos que los clientes que van a tener van a estar a la altura de lo que le hemos exigido. Entonces, a los clientes a medida que van rellenando todo su briefing intentamos lanzarle esos mensajes y decirle aquí no va a entrar cualquier cosa pero si haces esto vas a optar a talento top. Si haces esto puedes en dos clics y menos de tres horas estar ya trabajando con talento. Bueno, depende de las acciones que vayas realizando pues vamos consiguiendo cada vez que el producto solo consiga. Hay cosas muy chulas en ese flujo que estamos empezando a meter y esto nos hemos integrado aquí con OpenAI y ya estamos empezando a meter cositas como pues que en vez de casi rellenar un briefing con todo el data log que ya tenemos más OpenAI pues que casi que vayan clicando lo que quieren oye, ¿quieres un perfil o un proyecto? Oye, pues quiero un proyecto ¿vale? ¿De qué tipo quieres el proyecto? De marketing digital ¿vale? ¿Es una web? ¿Un tal no sé qué o no sé cuántos? O otra cosa escríbelo ¿Ah, es esto? Ah, vale Te hacemos un briefing tipo en base a los 37 proyectos que hemos hecho en los últimos 12 meses Briefing tipo ¿Quieres hacer alguna sugerencia de cambios? Y hay una especie de... Y la IA que tenemos lo que te va diciendo como por notificaciones es por cada paso que vas dando KPIs chulos Oye, ahora mismo tenemos 17 perfiles que tienen más del 90% de match ¿Quieres conocerles? Termina el proceso Entonces vamos como haciendo un proceso lo más ágil posible y estamos trabajando para reducir el máximo el tiempo que un cliente invierte en hacer un briefing para poder publicar su proyecto y desde que lo publica pues antes le decíamos pues lo revisamos Ahora hay ya una herramienta que si cumple ciertas cosas se revisa solo y se publica solo Y te dice Oye, ¿Quieres invitar estos perfiles? Ya le enseñamos perfiles que tienen más del 90% de match a los que invitar y con los que empezar a chatear Entonces lo que estamos haciendo es el CRO del flujo de que un cliente que tiene en su cabeza una necesidad nos la traslade y haga el proceso de trasladárnosla ver perfiles conocerles entrevistarles hacer una videollamada obtener un presupuesto y aceptarlo ¿Vale? O sea, movidón divertidísimo ¿No? Es muy complejo digitalizar esto digitalizarlo bien y encima darle autonomía al cliente para hacerlo pues estamos trabajando mucho en el CRO y ahí es algo donde Adri se ha obsesionado mucho con su Q-Producto ¿No? En los últimos meses y estamos empezando a obtener resultados chulos Sí, sobre todo sobre todo pensar que hay muchos tipos de clientes hay muchos tipos de buyer persona o sea, puede ser el de recursos humanos puede ser el CTO puede ser un PM hay infinidad de posibilidades entonces lo que estamos trabajando es de entender quién eres en cuanto entras en nuestro CRM meterte un lead scoring y personalizarte la experiencia ahí está la clave ahí está la clave el personalizar la experiencia y los mensajes a la persona que tienes delante porque nada tiene que ver el director de recursos humanos de Telefónica con el CTO de una empresa de 200 empleados que esa persona sabe que quiere músculo para sus desarrollos en Symfony mañana y lo tiene clarísimo y sabe hasta el presupuesto hay personas pensar que hay personas que entran que saben que quieren montar un e-commerce B2B pero no tienen ni idea de cómo porque es el CEO de una startup que no es técnico entonces bueno esa habilidad de detectar quién eres de meterte un scoring de personalizarte de que te salte el chat de soporte de posicionarte en el Bayer Journey muy importante lo que nos opcionamos alinear nuestro proceso de venta con tu proceso de compra y entender en qué fase del Bayer Journey te encuentras y en base a donde te encuentres poder darte la experiencia y el contenido adecuado hay mucha gente que viene a marear y que viene a buscar presos y que vienen las cosas ¿cómo me dices eso? porque es súper interesante tenemos muchas variables en el proceso para intentar detectar el budget del cliente al final la gracia de esto es tu poder mostrarle al cliente el budget de su proyecto o por lo menos que lo sepamos que lo sepa el equipo es decir esta persona quiere hacer una web en WordPress por la manera que ha escrito que esto ya hay muchos algoritmos que detectan esto claramente está diciendo que va a precio cuando alguien te nombra la palabra por ejemplo conectar con CRM ya estás hablando de un nivel de web muy superior bueno pues así llévatelo a todo tipo de productos al final en Seikers siempre decimos lo mismo nosotros hacemos productos digitales y un producto digital tiene varias fases la fase de ideación la fase de ejecución la fase de optimización atracción de clientes etc cuanto antes nos detectemos en qué fase estás cuanto antes estés más recorrido tiene Seikers contigo porque porque si estás en la fase de ideación a lo mejor te metemos un consultor que te pueda ayudar o un diseñador luego te recomendamos que metas programadores o más programadores para que cheten a tu equipo una cosa muy chula un hack muy chulo que nos está funcionando sorprendentemente bien que conoceréis el concepto en ingeniería muchas veces de la preventa técnica y para proyectos un poquito más grandes hemos metido un sistema en los que si detectamos cierto scoring leamos en cierto punto del flujo la posibilidad al cliente de contratar gratis o pagando dependiendo del scoring a un freelance de nuestra comunidad experto técnico en tu problema para que se siente contigo una o dos horas ayudarte a scopear bien lo que quieres y a recomendarte bien cómo enfocar tu proyecto y la verdad es que estamos haciendo bastantes solicitudes de esto y son cojonudas porque al talento le mola el talento se mete y el talento luego que se mete tiene la oportunidad de luego si hace bien la consultoría luego llevarse el proyecto entonces estamos digitalizando incluso la presenta técnica y la estamos haciendo casi autónoma lo cual pues bueno es divertido bueno yo creo aparte que lo estoy diciendo habéis hecho ese nicho más de talento técnico freelance en el ámbito técnico porque os permite también en cierta manera hacer este tipo de cosas ser mucho más finos en la definición ayudar mucho más ¿tenéis pensado en esto luego expandiros? o sea decir ¿cuál es vuestra visión en cuanto al nicho versus generalista y oportunidades ahí? o sea esto nos cuesta ¿eh? corti no tenemos claridad bueno estamos mejor que al principio sí bueno estamos mejor ¿no? pero para que lo entendáis y que a la audiencia le quede claro que estamos entrando aquí un poco en fase cabalas ¿no? en este sentido pero bueno os decimos algunas cosas interesantes sí que al principio atacamos al mercado de una manera muy generalista porque al final somos un producto horizontal ¿no? si hay que ofrecer proyectos y servicios profesionales de tecnología a través de freelance pues ahí caben muchas cosas ¿no? de muchos tipos muchas dimensiones ¿no? entonces al principio los mensajes en este sentido el message market fit nos costaba ¿no? porque era demasiado generalista levantaba interés pero costaba traer la necesidad ¿no? entonces lo que hemos empezado a hacer desde hace un tiempo desde hace un tiempo esta parte es verticalizar nuestro go to market ¿no? entonces coño nos hemos dado cuenta que hay un nicho que son emprendedores de segunda vez o más que quieren lanzar un nuevo proyecto y que van a tener un bat y etn y que tienen que hacer un MVP y lanzamos un producto que es en Seikers encuentras los mejores desarrolladores para lanzar MVPs al mercado y entonces hacemos toda una campaña de marketing especializada con este mensaje y con esta audiencia incluso estructuramos el equipo de ventas con expertos solo de este nicho ¿vale? entonces estamos haciendo esto con diferentes nichos que vemos que nos van funcionando especializando a nuestros equipos de ventas y a nuestras campañas de marketing por verticales ¿no? que caen desde nuestra desde nuestra horizontalidad eso es algo que nos está funcionando bastante bastante bien claro porque conceptualmente Seikers puede ser tan horizontal como quiera es decir que si nos vamos a expandir quedándonos solo en tech y en muchos países o en menos mercados pero abrir el paraguas de servicios a no sé mundo financiero o si nos vamos a centrar en dar muchas herramientas a los freelance para aumentar los tickets medios de nuestro cuota o sea no tenemos una respuesta cristalina ¿vale? pero sí que tenemos claras algunas cosas que son nos huele a que a nivel talento hay mercados muy interesantes en Latam estamos empezando a tener talento muy interesante por ejemplo en Argentina nos huele a que hay mercados como Francia Reino Unido Israel donde la cultura alrededor de los freelance el contractor y los tickets son más altos y hay buenas sinergias entre países y nos gusta pensar en aportar más capas de valor a nuestra comunidad de talento no quedarnos solo en darles proyectos chulos sino potencialmente ir hacia que si son buenos freelance con nosotros y llegan a un nivel y hacer como un plan de carrera les podemos adelantar facturas y no hay un servicio financiero que potencialmente podamos darles formación y decir coño sabemos lo que paga el mercado sabemos donde más demanda sabemos que para ti sería fácilmente formarte y hacer un reskilling hacia estos skills para los que podrías ganar más pasta y más proyectos entonces con esa inteligencia poder hacer un poco una plataforma o hacer algún tipo de negocio en la parte de educación hoy justo hoy justo en la defensa del neotech hablábamos un poco de esto todas las plataformas cuando entras te escanean te escanean tus skills de la manera más sexy posible pero al final lo que están haciendo es que rellenes su perfil si pueden extraer algo de otro lado perfecto en sé que ya estamos yendo un paso más allá es decir tú escaneas a Adrián de Pedro a su perfil y te sale que he sido programador que he llevado equipos de marketing es decir si analizas bien el peso de las skills y los años te dice que soy un programador pero la realidad es que yo quiero ser un director de producto entonces el saber interpretar esto y decirle al usuario tío ¿dónde quieres currar ahora? es decir tienes este expertise tienes este bagaje pero ahora ¿qué? vamos a trabajar en esa dirección eso es eso es eso es diferencial ¿no? de esta parte total hay cosas de estas que yo lo he escuchado en el podcast de Ignig y me recordaba con muchas diferencias ¿no? pero un movimiento que hizo los chicos de Streamlux en su momento Streamlux es una plataforma de monetización de streamers y en un momento determinado empezaron a ofrecer servicios de salud mental y otros servicios para los creadores que yo creo que tiene una cierta cercanía al mundo de los freelance que es oye como no tengo una empresa que más o menos ampara y me da una serie de beneficios por encima porque voy por libre pues al final la plataforma que intermedia y que te ayuda a monetizar y que te ayuda en vuestro caso a conseguir proyectos te puede empezar a ofrecer otra serie de cosas y te acabas casi convirtiendo en como la empresa madre me parece interesante eso por un lado y también que creo que hablasteis del tema de adelantar que lo habéis comentado adelantar facturas porque acá puede acabar derivando en un negocio fintech ¿no? al final que te pueda permitir levantar deuda y hacer otra serie de interesante el negocio ¿hasta qué punto lo habéis avanzado? ¿qué ideas tenéis al respecto? ya hemos probado el tema del adelanto y estamos haciendo nuestras propias pruebas ¿no? de hecho pues hemos levantado un confirming con los bancos para poder hacer esta experiencia ¿cómo? pues lo que decía Jaime en ese sistema de gamificación a los talents que más han estado con nosotros que más seguridad tenemos que ya han hecho varios proyectos con nosotros y siempre han terminado bien bueno estamos haciendo pruebas para saber la demanda de este servicio ¿no? y la realidad es que sí que existe entonces la gente en un momento dado pues cuanto antes tenga dinero en su cuenta más tranquilo está una cosa es que a lo mejor ya te conoce de mucho y sabe que no fallas en eso y no hay ningún problema pero al principio siempre siempre es de esto será verdad no será verdad me van a pagar no me van a pagar ¿no? entonces bueno por ahí ya estamos haciendo pruebas estamos haciendo pruebas y estamos dando pasos o sea acabamos de fichar a una chica Marta que es una crack que viene como Head of Finance de Shakers uno de sus tracks va a ser también explorar la parte con producto de montar la parte financiera ¿no? y ya está en ello porque hemos hecho pruebas ha habido demanda hemos confirmado que esos freelance están dispuestos a pagar por este servicio financiero y hemos revalidado que pues como nuestra hipótesis decía los dos principales pains de los freelance son uno el conseguir proyectos chulos en equipo y que le paguen bien y que den recurrencia y que den seguridad y que les molen primero y el segundo el tema recurrencia en los pagos y el tema de los picos de ingresos que tienen ¿no? y un poco de estabilidad en los pagos ¿no? y este es el segundo pain que tienen y entonces si nos vamos a lanzar a solventar más pains de nuestra comunidad de talento pues este es el segundo pain más fuerte esto lo hemos ya revalidado no solo con experimentos sino con muchas conversaciones y además entonces lo vamos a explorar fuertemente durante el 2024 justo una cosa la parte de gamificación que tenéis eso de los puntos de karma ¿no? me molaría que explicarais un poco cómo funciona y qué impacto ha tenido en el crecimiento de la comunidad sobre todo bueno y de que esté como con fuego porque eso a veces funciona en huevo pensar que nosotros al final el karma el karma lo hicimos como un sistema de gamificación porque hay una cosa dentro de la plataforma que llamamos el happy path la ruta perfecta que se tiene que seguir para que se produzca la transacción tenemos controladísimo desde que se publica un proyecto el tiempo que tarda en mandar un mensaje la respuesta si se produce o no una videollamada etc ¿no? entonces el sistema de karma lo que vino a ayudarnos es a dar puntos y recompensas a quien siga el happy path ¿no? porque sabemos que así convertimos más y bueno esa fue la base y a partir de ahí pues es que si supierais la cantidad de mensajes que recibimos de la gente de oye he hecho esto pero no he recibido los puntos del karma porque porque tal porque saben que reciben una bonificación extra a la hora de aplicar o sea ese match ese match que te dice pegas un 90% con este proyecto a lo mejor si tienes buen karma pegas un 93% ¿vale? y eso hace que seas visible por parte del cliente o no porque nosotros lo que hacemos es mostrarle los tres mejores al cliente entonces nosotros lo que pasamos es de mostrarte 100 a mostrarte 3 entonces esos tres de hecho es el objetivo del equipo de IA en la compañía es cuánta gente de esos tres acaban siendo contratados para para demostrar que realmente el algoritmo el match entre cliente y talento funciona perfectamente ¿el karma también está en la parte de la cola que tenéis de freelance o únicamente en usuarios que ya están siendo que están teniendo ofertas y demás porque a lo mejor te hace entrar o pasar de la cola no sé ahora mismo solo lo tenemos dentro de la plataforma pero sí que es verdad que en proyectos como ADP List este sistema de mentorías gratuitas que la ha petado tienen muchos hacks y tenemos pensados hacks para adelantarte en la cola es decir estás en la posición 4.500 si haces esto esto y esto te entrevistas con nosotros pasado mañana ¿vale? todo son acciones virales de compartir en redes sociales bueno os podéis imaginar el tema está que nosotros controlamos mucho las expectativas como decía Jaime nosotros queremos dar mucho trabajo a pocos entonces lo que no queremos tener es a 15.000 freelance que nadie trabaja lo que queremos es que cuando entras lo primero que controlamos son las expectativas es decir uno ¿cuánto quieres ganar? porque si eres freelance has venido seguramente a ganar pasta entonces lo primero ¿qué expectativas económicas tienes en tu vida de freelance? y decirte ¿qué tipo de proyectos esperas encontrarte aquí? entonces a medida que te metemos en la rueda intentamos no sacarte intentamos ver cuando vas a volver a tener disponibilidad con nosotros meterte en proyectos dos meses antes de que acabes o sea esta es la historia entonces adelantarte ahora al principio y jugar con el karma antes va contra lo que con lo que queremos construir ¿no? por lo menos hoy cuando tengamos miles de clientes pues seguramente este tipo de hacks los pongamos ya en marcha hablabais hemos hablado mucho ¿no? de este cuidado con el freelance claro pero está la ecuación la empresa ¿no? ¿qué busca la empresa y cómo cuidáis también esas necesidades? sí aquí cortí un poco teniendo en cuenta que cuando nosotros trasladamos nuestra visión a las empresas la base sobre la que construimos cuando hablamos con las empresas es si el talento es bueno y está bien cuidado va a trabajar bien contigo ¿sí o no? pues por eso somos talent first y no company first porque lo que lo que les interesa a las empresas es que seamos talent first y que nuestra obsesión no sea venderte nuestra obsesión sea tener el mejor talento lo más contento posible si conseguimos eso y tú contratas talento con nosotros o proyectos con nosotros tu proyecto va a ir bien tu proyecto va a ir bien ¿vale? esto es la base conceptual sobre la que se construye todo ese equis de nuestro producto ¿vale? porque tiene sentido ¿no? y como probablemente vosotros lo estáis comprando ahora mismo pues las empresas también lo compran ¿no? entonces partimos de aquí con las empresas y las empresas entienden y les trasladamos que nuestra manera de cuidarlas es demostrarles que lo primero para nosotros es el talento y que el talento esté cómodo y a gusto trabajando con ellas y desde ahí ya en adelante ¿no? entonces un poco partiendo de ahí nuestra manera de cuidar a las empresas tiene que ver mucho con el tema de alinear el proceso de venta con el proceso de compra ¿no? e intentar no ser pushy comercialmente sino entendiendo en qué punto te encuentras tú a nivel de tu proceso de compra pues darte las herramientas adecuadas para que tomes decisiones y avances y en muchos casos contratar a un freelance o trabajar con shakers no va a ser la mejor opción y no tenemos miedo de decírtelo y decirte oye tío tú estás buscando a contratar a alguien en house entonces de verdad te recomiendo que lo hagas porque para este puesto quizás no tiene tanto sentido que trabajes con un freelance ahí a lo mejor sí que tiene sentido que nos ha pasado muchas veces que contrates a un freelance tres meses y realmente sepas lo que quieres porque mucha gente no lo sabe y luego era como pues como lo que hablábamos de Tinder ¿no? que se casaban demasiadas parejas y cambiaron el algoritmo o sea si nosotros metemos a alguien tres meses y luego lo acaban contratando bien por todos son ajustes que vamos haciendo en el modelo porque estas cosas nos pasan y tenemos el servicio cuando vimos que esto nos empezó a pasar lanzamos una cosa que era el try and hire que era oye tienes esta necesidad no sabes muy bien qué quieres y no consigues contratar a nadie ficha un freelance que sea muy bueno incorporarle contigo le flexibilizas la inversión inicial y si cuando llegues trabajando tres meses juntos te mola le fichas nosotros tenemos un fee pequeñito de headhunting por ese servicio de un 6% que es mucho menos que cualquier headhunter y pues si el freelance quiere y le mola que vaya contigo que nosotros no somos en plan no todo freelance todo trabajo proyectos somos la casa del talento esa es la realidad la historia legal que hay detrás de si eres un ASL si eres un autónomo o sea es una cuestión casi que si me apuras más de aquí la historia es que es talento y al talento hay que cuidarlo y es algo que nos hartamos de escuchar pero luego hay que llevarlo a la realidad ¿no? y nosotros somos creyentes del concepto de que el futuro del talento van a ser carreras no lineales o sea la gente va a ir a la uni de repente se va a pirar un año de la uni y se va a hacer un viaje va a currar en Australia en una granja va a volver va a acabar la uni se va a meter 3 años en Product Hacker después se va a hacer freelance y va a emprender se la va a pegar va a tener una familia entonces va a querer más estabilidad y va a volver a currar 10 años luego se va a volver a hacer freelance y lo va a petar y va a ganar pasta y luego va a emprender otra vez yo que sé ¿no? entonces totalmente mi sobrino en ADE el proyecto de fin de carrera es hacer un negocio es montar un negocio en ADE o sea quiero decir que es que poco a poco las cosas van cambiando y hay veces que no nos damos cuenta de esto de que de que salen ya con un pelín de vena emprendedora más pragmático no digo todos obviamente porque eso no es así no se puede generalizar pero que esto va más y que eso a nosotros nos salió natural el montar la la marca de ropa Jaime es una tienda de ropa con cero gusto o sea esto es así poco a poco te van ayudando te van dando herramientas para conocer esto entonces hacia la empresa pues nada ayudarles ir adaptando nuestra oferta de cómo le podemos ofrecer ayudas y soluciones de la mejor manera que podamos y crear un poco un poquito de cultura japonesa en la venta B2B ¿no? oye crear relaciones a largo plazo porque nuestra apuesta es a largo plazo porque nuestro negocio no es hoy nuestro negocio es 10 años entonces lo tenemos claro que esto es una cosa que de aquí a 10 años va a crecer radicalmente y bueno como el famoso post de Y Combinator de las 7 reglas de oro de la venta ¿no? si a productos iguales vas a vender al que mejor relación tengas el que sea tu amigo entonces pues haciéndonos amigos de las empresas queriendo apostar a largo plazo y llevarles estratégicamente y confiando en que esto irá cayendo por su propio peso y eso es un poco nuestro approach y que no os olvidéis de que no solo juntamos a la gente que esto es una de nuestras grandes diferencias todo el tema del compliance que ha dicho Jaime ya es un pain inmenso en muchas empresas pero luego cuando se activa el proyecto nos metemos en se desbloquea la parte de trabajo colaborativo que cuando éramos freelance empezamos a desarrollar este MVP esta herramienta de trabajo colaborativo para poder trabajar en remoto entre nosotros e ir metiendo freelance y meter al cliente esa fue nuestra primera pieza luego el match y el registro que son las otras partes del producto fueron las que fuimos evolucionando pero cuando se activa un proyecto el ir recomendándote oye ves pensando ya que tienes que meter gente de SEO para hacer una estrategia porque tu producto acaba en un mes y medio y tienes que tener clientes si no esto no sirve de nada sin clientes entonces el ir acompañándote y que te vayan lanzando esos mensajes la plataforma creo que pues es de valor que te vayan diciendo oye vas lento necesitas justo quería preguntaros mientras estabais contando todo esto preventa entiendo más o menos como funciona como que servicios o que que trato le dais a las empresas post venta una vez ya han contratado a alguien hay un onboarding aparte de eso que acabas de comentar como tratáis eso para que haya buen fit y una incorporación eso es básicamente nosotros el producto está yo en tres trozos el match que del que ya hemos hablado la activación donde tenemos una herramienta para hacer propuestas económicas toda la parte del contrato la hacer a través de Shakers toda la parte compliance hacemos en Shakers y así se hace un buen setup del proyecto que ya sabéis que para muchos proyectos más del 80% del éxito es el setup inicial y el planteamiento del trabajo y después la base 3 es el sistema operativo del que hablábamos antes o todo ese seguimiento que incluye un onboarding y que incluye una herramienta en la que se gestiona la relación como en un triángulo donde las propuestas económicas obligamos a que se hagan por hitos por hitos de menos de un mes de trabajo ¿vale? con entregables claros donde exigimos el uso de la aplicación de metodología Agile con una generación con una comunicación muy constante y con una generación de feedback y de retroalimentación como máximo quincenal y entonces bueno el cliente al arrancar un hito que lo que está guay de Shakers es que no tienes que pagar por tu proyecto pagas solo por un hito el dinero se queda en Shakers te pones a trabajar se acaba ese hito el freelance realiza la entrega y el cliente tiene que validar la entrega antes para que el freelance desbloquee el pago ¿vale? entonces nosotros tenemos una hay una especie de wallet en el que intermediamos la parte económica y nos aseguramos de que ese triángulo funcione ¿no? intermediando un poco la pasta y la entrega de valor y ejerciendo ahí de jueces entonces al ser hitos relativamente pequeños la máxima disputa posible va alrededor de un importe relativamente pequeño y no entregable relativamente acotado entonces esto fomenta que se solventen las disputas con bastante eficacia y este sistemita que es bastante simple pero está demostrando ser muy eficaz pues ayuda a que las expectativas que todo esto va de expectativas entre los equipos de freelance y las empresas pues siempre vayan bastante alineadas y los proyectos se completen con éxito y yo creo que esto es lo más relevante un poco de la suite de postventa ¿no? Sí la parte del feedback de que semanalmente van diciendo qué tal les va el proyecto tanto el cliente como el equipo de talento entonces un cliente no te puede decir todas las semanas que todo ha ido perfecto y el último día esto es una basura ¿no? esto no puede ocurrir tenemos un audit report tipo Google que lo que te saca es que en caso de conflicto vemos a ver si todas las semanas todo ha ido bien tal si de repente dos semanas va normal ya saltan cosas oye ¿por qué va normal? ¿qué está pasando? ¿qué te pasa? ¿no? en esa parte y sobre todo la parte de kickoff que decía Jaime pensar que esto es un mindset el trabajar con freelance es que a lo mejor a lo mejor lucas arroba gmail.com no puede trabajar en telefónica porque no entra en la VPN entonces que hayan herramientas que te ayuden a entender esto tanto cliente como freelance que no que es que te tienen que dar un email para poder acceder esto que puede parecer una obviedad siendo técnicos no lo es para los clientes entonces todas estas ayudas te ayudan a trabajar con equipos brillantes en remoto bajo demanda ¿no? entonces ayuda mucho ese kickoff por eso decía Jaime de que si el kickoff es bueno el proyecto tiene unas altas probabilidades de ir bien si no da reglas si dejas si dejas al cliente ya al equipo que se relacionen sin una experiencia previa en el mundo del freelancing bueno y tener en cuenta que nuestra North Star Metric Shakers es el el retention business ¿vale? nosotros esto lo cambiamos hace un año y nos dimos cuenta de que si generamos retention business implicaba que había habido un buen match el talento era el adecuado el cliente era el adecuado había habido un buen contrato un buen compliance había habido una buena activación de proyecto se había hecho el proyecto con éxito todo eso sabemos que ocurre si se genera si se genera retención business si el cliente repite y aparte a nivel unit economics da mucho sentido a nuestro negocio ¿no? se reducen los CAC se sube el lifetime value se mejora mucho su unit economics y cobra sentido todo entonces bueno esa parte de postventa es fundamental para la generación de este de este retención business ¿no? es súper interesante todo esto y un poco conectado aunque cambiando un poco conecta un poco ¿no? pero bueno hace poco habéis levantado una ronda así de 6 millones luego si queréis contarnos un poquito por encima pero antes de grabar decías algo me ha parecido muy interesante que es ¿cómo preparas el negocio en cada etapa? ¿no? es decir ¿qué necesitas? ¿la idea del perfil de data? me gustaría profundizamos un poco esto porque la gente que no ha tenido la suerte o no ha sido capaz de tener una experiencia como la vuestra ¿no? de tan relevante de crecer tan rápido pues a veces no entiendes cómo tienes que preparar una compañía pues para levantar una serie A o qué necesitas a nivel de métricas de predictibilidad de negocio de visión para poder convencer a inversores o para poder tener el equipo preparado para ese crecimiento yo diría una cosa inicial para que Jaime siga pero es nosotros no hacemos nada perfecto esto esto es así y tienes que juntarte mucho esfuerzo y creer en que lo vas a conseguir y tener una pizca de suerte o sea esto es así pero desde el principio sí que es verdad que nosotros hemos tenido una apuesta muy clara con el equipo de producto teníamos claro que queríamos ser product y el 50 o más por 100 de la compañía desde el principio siempre ha sido gente de producto entonces puede ser bueno o malo pero es lo que nos ha hecho ver que queremos digitalizar una industria no decirle a la gente que tenemos expertos en IA diseñadores lo más pronto posible y luego a partir de ahí pues obviamente pues hemos ido creciendo en el equipo y hemos ido incorporando otro tipo de perfiles sí yo creo que para quien nos esté escuchando o sea hay muchos muchos caminos que llevan a Roma pero hay muchos otros que no por los que te pierdes entonces no hay una fórmula mágica para hacer esto no vamos a entrar en tópicos con los componentes básicos que hay que tener para meterse en este mundo y para intentar levantar una startup en el modo tecnológico y levantar rondas y todo lo que esto implica porque creo que ya de esto se habla mucho pero sí podemos contar como nosotros cuál es el sitio quizás bueno nuestra manera de hacerlo ¿vale? de nuevo y repito que ha dicho Adri nos hemos equivocado mucho hemos tomado las decisiones hemos invertido en sitios y en canales que no han funcionado hemos tirado el dinero nos hemos encontrado con campañas que habían generado más de 100 leads que se habían perdido en el mundo de CRM o sea hemos hecho unas cagadas épicas ¿vale? y esto no sé y no vas a toda leche y lo haces bien sin hacer cagadas épicas entonces si lo intentas hacer todo bien y si todo te está saliendo relativamente bien y no estás cagando mucho es que lo estás haciendo mal ¿vale? entonces para mí esto creo que es importante cosas importantes para nosotros lo primero para Presid ¿vale? o bien estar trabajando en una industria en la que ver el pain muy claro hacer una red buena y de ahí salirte y solucionar el pain pero porque estás desde dentro ¿vale? o como decimos nosotros ser un usuario de tu pain y validar tu pain muy fuerte antes de invertir un duro ¿vale? creo que el primer año te lo ahorras ¿vale? entonces intentar levantar pasta para validar un pain a día de hoy a mí me cuesta a ver a no ser que estés hablando de cosas raras de biotechs o cosas complejas ¿no? pero si en general SaaS, marketplace, e-commerce no sé cosas normales ¿vale? esto es como algo que a nosotros nos ha ayudado mucho porque empezamos vía uno con lo que ya he explicado antes ¿no? con un trabajo de un año hecho sin embargo se ha gastado un duro y de hecho habiendo generado business nosotros y una base de pasta que nos permitió autofinanciarnos al principio ¿vale? eso lo primero lo segundo como decía Adri muchas compañías y en España ha estado de moda durante un tiempo nosotros que hemos sido lanzaderos y lo hemos visto mucho montar Presid y hasta así tu equipo de comerciales juniors y desde ARS creo que eso ya ha pasado ¿vale? creo que eso no es la eso no es la forma de generar tracción ni de balear un paint para nosotros ¿eh? igual para alguna industria vale pero ese no fue nuestro approach ¿vale? y mira que hubiera sido obvio hacer eso porque la gente está acostumbrada a contratar servidores profesionales con ese modelo ¿no? pero nosotros desde el principio apostamos mucho por el producto y bueno esto hizo que el go to market al principio nos costara sí la realidad es que nos costó un poco y tuvimos que poner mucho founders driven pero a cambio nos rompimos el coco mucho con el producto y con la digitalización de la industria y nos hemos mantenido muy product based pese a todas las tentativas de hacer cosas manuales ágiles por fuera del producto ¿no? pero como hemos invertido tanto en el producto la mentalidad del equipo que entra aquí es producto y todo el mundo está metiendo el producto y no estamos todo el día quejándonos al producto de que cosas no funcionan y de muchas cosas que salen mal pero esas cosas de esa queja continua o esas críticas de todo el equipo de todos los freelance que están muy quemados en el equipo producto o se queman con esto pero es lo que nos ayuda a ir a toda leche ¿no? porque vemos todo el rato cagadas o problemas relacionados con la tecnología en el producto y esto nos ha servido mucho empezar apostando desde el principio por producto lo que nos hizo es poder convencer a los mejores desde el principio porque al principio tienes que convencer a la gente para que se sume a tu proyecto y ese equipo es el que va a levantar la ronda nosotros prácticamente la primera ronda fue saber quiénes quiénes éramos qué vidas nos habíamos dejado por meternos en este proyecto y sí que la idea que teníamos que el MVP que estábamos trabajando perfecto pero que la gente lo que ve es que mi mujer se había quedado embarazada que me había dejado un trabajo estable que tenía mi vida solucionada y que me había metido con unos chavales 10 años más jóvenes que yo a cambiar una industria ¿sabes? y entonces si metes a la suma gente al proyecto desde el principio es más fácil porque si no luego a los técnicos los vas a fichar a golpe de talonario y no estamos hablando de algo barato de que si si alguien ve que estás levantando pasta ya te va a pedir 60-100k un tequi bueno entonces si desde el principio los enamora los haces parte de tu empresa más vale poco poco de mucho que mucho de nada hay gente que tiene ¿sabes? que quiere todo el equity que no quiere compartir nada que todo para él bueno sí hemos sido generosos ahí relativamente con el equipo core en el equity hemos decidido fichar menos cantidad que otras startups pero de más calidad y ir con un equipo mejor pero menos cantidad de recursos como cosas y luego otro día que tiene que ver con alinear un poco cómo respira la compañía vale y el ciclo de la compañía con el ciclo de inversión vale y esto es muy importante cuando estás metido en el mundo de levantar rondas de inversión y has decidido ir por ese camino porque tienes un producto que lo necesita que lo requiere que tiene un potencial de exponencialidad muy fuerte y un carácter disruptor tú cumples esos componentes y decides ir por ese camino tienes que entender el mundo en el que te metes vale y es un mundo que funciona por ciclos externos y tienes que entenderlos y ciclos internos y tienes que entenderlos entonces alinearlos es importante y aquí a nosotros nos ha funcionado y entonces nosotros un poco el planteamiento aquí ha sido que lo que hacemos es levantamos la ronda y nuestro planteamiento es desde ya meses antes haber estado haciendo una buena preselección de perfiles que vamos a necesitar y tener claro cuál va a ser el foco de esa ronda entra la ronda fichas habíamos fichado siempre muy rápido a todo el equipo aquí va a estar con nosotros hasta la siguiente ronda época inicial de la ronda formación creación del equipo a saco vale y durante los siguientes 12 meses sin parar papapapapa y demostrar growth a saco y entonces vas demostrando growth consigues la siguiente ronda los inversores ven que creces consigues una buena relación y entonces ya llegas al final un poquito exhausto pero ya cuando estás cerrando la siguiente ronda das un descanso a tu equipo haces nuevos fichajes que van a estar hasta la siguiente ronda haces formación te das un par de meses y vuelves a empezar a acelerar a tope entonces la gente no puede estar a tope todo el rato 12 meses todo el día todo el rato tiene que haber valle tiene que haber épocas de acelerar y épocas de comprimir y alinear estas épocas de tu equipo a nivel interno y el vibe la energía y la onda de la gente con tus ciclos de inversión y tus ciclos de caja a nosotros nos ha parecido muy relevante lo hemos planteado así y de momento nos funciona ha llamado bastante la atención porque es verdad que nos lo han dicho os la jugáis metiendo ahora 15 personas de golpe pero bueno ya lo hicimos en otra escala nos funcionó y y lo vamos a repetir a ver claro ponle nombre a esto bueno todavía no todavía no no hay que poner nombre a las cosas hasta que no estás seguro de que tienen éxito pero bueno potencialmente si esto si esto si sé que funciona y conseguimos que salga pues sí nos está funcionando de momento que somos muy pequeños que nos queda muchísimo recorrido y que no hemos hecho nada o sea hay que mantenerse humildes de hecho uno de nuestros tres valores es eso mantente humilde o sea que vamos a aplicar de momento eso pero bueno es interesante por lo menos el concepto totalmente mola la verdad que me ha gustado mucho el concepto y tiene mucha lógica porque es verdad que si no tiendes a que todo el mundo esté todo el mundo a tope todo el rato por una mala planificación y se queman claro y te quemas más que ha sido lo más complicado que habéis vivido hasta ahora lo más complicado que hemos vivido hasta ahora es que se me están viendo como demasiadas cosas ¿no? a la cabeza bueno a ver vamos a decir algunas ¿no? si te parece Adri me lanzo me lanzo yo a ver por dónde sales sí en esta última ronda vamos a ver para que más o menos entendáis ¿no? cuando empezamos 2023 hicimos un plan un forecast unas previsiones de venta y tal ¿no? muy ambiciosas ¿vale? sí que es verdad que en ese plan incorporar que hicimos a nuestros inversores pues teníamos que hacer una ronda que entraba pues entre abril y junio ¿no? entonces arrancamos el año íbamos bien íbamos a hacer esa ronda valoración mucho más bajita no mucho pero más bajita de la que lo hemos hecho finalmente y una ronda más pequeñita y de repente empezamos a crecer bastante todos los meses y entonces nos empiezan a plantear los inversores que potencialmente podían entrar joder chicos estáis creciendo muy bien si mantenieses tú unos meses más vais a poder negociar mejor tener una ronda mejor y va a ser más atractivo ¿no? y como que nos tiraron un poco la caña que siguiéramos creciendo y demostrando growth para mejorar la valoración y la ronda en vez de pillar la pasta ¿no? y bueno empezamos a apurarlo ¿no? y a apurarlo y a apurarlo y no parábamos de crecer en enero marzo, abril, mayo, junio, julio siete meses seguidos creciendo más de un 13% al mes pim pam pim pam pim pam diciendo cada mes es imposible que el mes siguiente lo superemos cada día 25 del mes comité de guerra oye estamos a un 40% de superar la facturación del mes pasado ¿qué hacemos? y en cinco días finales de mes conseguíamos lo imposible y así fueron como cuatro meses seguidos ¿no? y entonces ya apretando apretando pues llegamos a un punto en el que bueno ya está era verano queríamos cerrarlo teníamos algunos fondos bastante interesados y lo teníamos medio medio atado todo y de repente nos sentamos un día los founders y nos viene Héctor y Nico y nos cuentan pues que hay un nuevo fondo londinense que de nuevas ha entrado cuando ya la operación estaba para marcar gol cuando ya íbamos a morirnos pues bueno y os imagináis la caja os imagináis toda esa situación por detrás ¿no? yendo tan al límite pues aparece un nuevo fondo y tenemos que tomar la decisión de si le dejamos hacernos due diligence y todo el proceso con potencial de alargarse a después de verano bueno y nos la jugamos y decimos que sí y vamos y ya sabéis que la ronda se ha cerrado en octubre ahora en octubre y noviembre entonces que como hemos llegado estando ya al límite en julio-agosto hasta octubre y noviembre la respuesta es no estoy seguro ¿puedes decir el número de la caja? porque me descojono no no imposible imposible porque porque no estoy seguro de nada ¿no? ya pero pero ha sucedido y bueno manejar toda esa situación hacer un poco de paraguas con el equipo para que el equipo siguiera performando y descansando también porque porque el ciclo decía que tenía que descansar y que esto nunca afectara al equipo el equipo cobró siempre claro entonces esto es básico si alguien se tenía que sacrificar en algo eres tú como founder son las cosas buenas y las cosas malas de ser el fundador de esto ¿no? y pero pero eso sí Héctor sobre todo lo tenía como muy desde el principio no podemos fallar ni un mes con el equipo si tenemos que volver a salir nosotros a vender saldremos pero pues a vender o sea hacer freelance pero el equipo cobra todos los meses y bueno la verdad es que Héctor y Nico con la parte de Ronda Inmersión y la relación con los fondos hicieron un trabajo brutal excelente excelente o sea muy muy bueno mantuvieron además desde mucha visibilidad con Adri y conmigo mantuvimos una filosofía con el equipo muy buena bueno y creo que hay los cuatro founders bueno hicimos mucha piña y al final recurrimos a creo que lo más importante de cualquier startup ¿no? sobre todo en sus fases iniciales que es que es los founders ¿no? y que es la química la relación entre los founders la red de seguridad la confianza el ayudar en momentos de presión y los cuatro ponernos el chaleco antibalas e ir a muerte y bueno pues al final salió bien ¿no? como podía haber salido mal a lo mejor lo sé pero bueno de momento la historia continúa y contentos además o sea que yo diría que eso ha sido como la época más bueno también porque es la más reciente ¿sabes? por decir una ¿no? la verdad que es buena historia que mola pues chicos yo por timing si no robáis mucho más tiempo vamos acabando aparte me da un poco lo último dicho me da pie a que dentro de un tiempito os volvamos a traer por aquí porque no vais a parar de crecer y seguramente que bueno en unos meses o un año habréis iterado dado vueltas porque yo creo que es una de las cosas que me llevo de vuestra historia estar continuamente probando experimentando analizando tener más o menos una idea clara hacia dónde ir pero con mente abierta ¿no? de lo que está por descubrir que yo creo que es súper inspirador creo que lo estáis petando en parte muy seguramente por eso ¿no? porque ejecutáis como unos campeones y tenéis esa mentalidad y la verdad que eso es todo un ejemplo antes de acabar del todo oye vamos a animar a la gente a que vaya así que si nos están escuchando pues tanto empresas como freelance ¿a dónde tienen que ir y qué tienen que hacer? claro bueno aquí lo más fácil es nuestra web shakersworks.com ¿vale? donde pueden encontrar dos o menos otros y luego en LinkedIn tanto yo Jaime Castillo como Adrián de Pedro somos muy activos somos flikis de LinkedIn es una de nuestras redes principales nos flipa hablar con gente tomar cafés ir a eventos y construir ¿no? siempre que sean relaciones de valor y que podamos aportar tampoco nos gusta el faranduleo las cosas como son pero todo lo que sea aportar y construir por ahí nos pueden encontrar o sea que encantadísimos pues ya sabéis todos a shakers tanto a reclutar como a encontrar proyectos chicos lo he dicho enhorabuena y a seguirlo petando y Lucas tienes una última ¿qué te ha parecido el podcast? a mí me ha parecido que me gusta más shakers después del episodio que antes y ya me gustaba pero no te me vayas que tú tienes que vender mucho en The Cool no no pero que de verdad enhorabuena porque es la hostia lo que estáis montando gracias gracias oye Corti y Lucas oye muy guay las preguntas y muy cómodos o sea que un millón de gracias muchas gracias chicos gracias a vosotros y a los que nos estáis escuchando bueno además de iros a shakers hasta la próxima semana y un fuerte abrazo Chau Chau